En ocasiones, quisiéramos poder indicar el progreso de una tarea de manera específica. Hasta ahora nos hemos mantenido utilizando un GIF, pero quizás quisiéramos poder indicar que, si tenemos 100 tareas asíncronas por realizar, ya se han realizado 30 de esas 100 tareas. Una manera de hacer esto es con iProgress. Lo que iProgress hace es que nos permite disparar un evento cada vez que ocurre algo. Lo podemos utilizar entonces para reportar el progreso de un conjunto de tareas. Vamos a ver esto. Aquí tenemos nuestro método de procesar tarjetas, y yo lo que quiero hacer es reportar progreso cada vez que se nos devuelva un resultado de este método postAsync que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a guardar esto en una variable. Yo voy a decir, por ejemplo, tarea interna, y vamos a decir inmediatamente return tarea interna, y con eso ya no vamos a tener un error. Pero aquí, entre la tarea interna y esto, es que vamos a reportar el progreso. Como te mencionaba, vamos a utilizar iProgress. Para utilizar iProgress, vamos a venir acá arriba, acá, y yo voy a decir var reportar progreso progreso igual a newprogress, y necesitamos un tipo de dato, que va a ser un entero en mi caso, porque lo que vamos a reportar va a ser un porcentaje, que va a ser un número entero. Y a esto yo tengo que pasarle un action que recibe un entero. Es decir, vamos a crear un método, y le vamos a pasar ese método hacia ese progreso. Así que yo voy a venir acá. Yo voy a decir private void, le vamos a llamar reportar progreso tarjetas, y vamos a recibir como parámetro un entero, que es un porcentaje. Y aquí yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a ir hacia la interfaz de usuario, vamos a venir acá, y yo voy a buscar en el toolbox, un control que se llama progress bar, que es este que tenemos acá, y lo vamos a traer acá. Lo podemos poner aquí, y lo podemos ampliar un poco, así está bien. Vamos a presionar F4, y vamos a ver que tiene que el valor mínimo es cero, y el valor máximo es cien. Como vamos a utilizar porcentajes, eso está muy bien. Y yo voy a buscar el nombre, y le voy a llamar pg procesamiento, y voy a presionar enter. Y ya le hemos cambiado el nombre. Ahora yo voy a venir hacia acá, y yo voy a decir pg procesamiento punto valor, va a ser igual al porcentaje. De esta manera, cada vez que se dispare el evento de progreso, se va a ejecutar este método. Eso lo vamos a configurar ahora. Vamos a venir acá, y le vamos a pasar nuestro método. Ahora yo quiero poder pasar, este progress hacia nuestro método de procesar tarjetas. Para eso yo voy a venir acá, y lo voy a definir, como un valor de entrada. Yo voy a decir, hay progress, de entero, le vamos a llamar progress, y vamos a darle un valor por defecto, que va a ser nulo. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a decir acá, if progress es distinto de nulo, pues si es nulo no vamos a hacer nada. Pero si no es nulo, yo lo que voy a hacer es que yo voy a tener un índice. Yo voy a tener un índice por acá, yo voy a decir índice igual a cero, y yo voy a aumentar ese índice, vamos a decir índice más más, y yo voy a decir var porcentaje, va a ser igual a double índice entre tarjetas.count, luego vamos a decir porcentaje igual a porcentaje por cien, y lo vamos a volver un entero, porque solamente nos interesa reportar sobre entero, así que yo voy a decir porcentaje int, y vamos a decir int math round, vamos a decir porcentaje con cero decimales. Finalmente yo voy a decir progress.report, y es este report que tenemos acá, el que va a ejecutar nuestro método de, que tenemos por acá, nuestro método de reportar progreso tarjetas, y le vamos a pasar este porcentaje, que es este porcentaje que tenemos acá, y se lo vamos a pasar entonces a nuestro progress bar. Vamos a ver un ejemplo, fíjate que en semafor slim yo tengo el número 2 aquí, y el número 20 aquí, para que sea una prueba un poco más corta. Finalmente tenemos que pasar este reportar progreso hacia acá, vamos a decir coma, y le vamos a pasar esto. Ya estamos listos para hacer nuestra prueba, vamos a presionar control F5 para ejecutar nuestra aplicación, y vemos que tenemos nuestro progress bar aquí abajo, podemos hacer que sea invisible por defecto, vamos a hacer eso en un momento, le vamos a dar aquí a iniciar proceso, y como podemos ver, tenemos que esto se está llenando, y esto me va indicando, le puede indicar al usuario, el progreso de, el proceso que está realizando. Ya de esta manera, no es sorpresa que, cuando esto estaba llegando hasta el final, pues, es que ya iba a culminar el proceso. Vamos a presionar ok, y vamos a cerrar esto, vamos a venir para acá, y vamos a hacer esto invisible por defecto, vamos a venir acá, visible false, salvar, vamos a venir acá, y vamos a decir pg procesamiento, punto visible, igual a verdadero, y al final de esto, vamos a decir, igual a falso, y de esta manera, no se va a mostrar innecesariamente, el progress bar. y de esta manera, vamos a recoger, y de esta manera, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Gracias.